Y nos vinimos al concierto de RBD Porque hoy el video va a estar muy rebelde Así como este concierto que promete ser muy bueno Nos perdimos, nos perdimos Vamos a ver si les capturamos un buen par de todos Para que todos ustedes puedan disfrutar de esos atuendos especializados Que traen esos artistas para cantar acá Así de chiquitas Así que vamos a ver de cómo nos aprovechamos Y a vos, ¿a quién venís a ver? Ay, yo lo tengo a ver a todos, bueno, a los dos Porque en el otro ahí, bueno, lo puedo ver, ¿verdad? Pues sí, yo, si todos van a venir a escuchar Claro, es que yo vengo a escuchar este conciertazo Porque las canciones son muy lindas Las chavas también, Anaí, me canta y los chavos y todo Bueno, vamos a disfrutar de esta música Y vamos a ver lo que es RBD acá en Tegucigalpa Y vamos aquí en Honduras Así es, así que Vámonos a ver qué tal FBD va a estar en el comienzo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Más allá de los recuerdos Del olor que no se va Algo todo Todo fuego, 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 fuego En nuestro amor Todo va sucediendo Es así, así es, así es Y no hay nada que hacerme Es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Y no hay nada que hacerme y no hay nada que hacerme Un amor que es imposible Por Anaí Y de los chavos Alfonso 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 es el blanquito, ¿no? Sí No, pero el de pelo negro o el de... Pero negro, pero negro Pero negro oscuro Negro oscuro Negro oscuro Negro oscuro A ver, ¿y cuál es la canción que más le gusta de RBD? RBD A ver, a ver, cánteme un pedacito de la canción ¿Y estos son de tu novio o son para tu novio después de haber visto los días rebeldes? Para mi esposo Ah, para tu esposo es Sí ¿Y dónde está tu esposo? En la casa ¿Por qué no vino acá? No le gusta ¿No le gusta? ¿Y por qué no ha visto a Anaí y a la te amando? No ¿Qué estáis solo con tu amiga? Mi hermana No, no pego ni una ahorita ¿Dónde estamos? En el VIVIEN ¿Qué les pareció el concierto? ¿Qué fue lo que más les gustó? Todos ¿Por qué vinieron? ¿Cuál es su favorito? Todos ¿Todos? No, pero es que antes era Christopher, pero ahora No hay excepción Que la vieron de cerca ya todos ¿Y la Chava, cuál es su favorita? Anaí Es que la miro más, más linda No, pero dulce también No, es que todas 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 ¿Es que ustedes son así? I love everything O sea, y fueron, estuvieron en el aeropuerto y todo, recibiendolo No, yo no pude ir porque tenía clase No, yo no pude ir porque tenía clase Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta ahí ¡Bien, no pude ir porque tenía clase! ¡Bien! 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 te avoir y te enseñame a direrte un poco más, y a vivir contigo que aguanto la ansiedad, y saberte mío quien soy con los demás ven de acá, ven de acá con los padres cómo te llamas? Jessica Jessica, ¿qué canción es la que más te gusta? Ay, celestial ¿Celestial? ¿Por qué? ¿Por qué hace? Ay, celestial ¿Andas con tu papá vos? No, no, no Se fue a la cámara, también se fue a la cámara No, no, no se vayan Pase, pase, no se vayan ¿Y usted qué canción es la que más le gusta? La de Anaí, pero no me acuerdo cómo se llama ¿Pero a Anaí? ¿A Anaí le gusta? Anaí me fascina Mi esposa lo sabe Mi esposa lo sabe Lo sabe, lo sabe Y mi hija también Si yo tengo una entrada para ir a backstage Oye, ¿qué estás esperando? Lo vieron de frente Increíble ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? ¿Y la chava cuál es la más bonita? Dulce, dulce, dulce es la mejor, dulce lo te amo ¿Qué le pareció el concierto? ¿Qué le pareció los bailes? ¿Qué le pareció el concierto? ¿Qué le pareció el concierto? ¿Qué le pareció el concierto? ¿Dónde estamos? ¿Qué le pareció el concierto? ¿Qué le pareció el concierto? ¿Qué le pareció el concierto? ¿Ustedes de qué vienen disfrazados? ¿De rebeldes? ¿Vienen de rebeldes ustedes? ¿Y qué más? ¿Y solo por fuera? Estamos en Televisión Nacional, no podemos hacer las exposiciones ¿Dónde estamos? ¡En el FIME! Y hemos pasado un concierto bastante rebelde Bastante, sí, increíble Las canciones súper bonitas Son bien inalcanzables Bastante, la gente se prendió Se emocionó Bien rebelde la gente Por ahí hasta nos encontramos Unas vestidas del outfit Y bueno, y logramos verle De cerca con las falditas ¿Cómo se llamó la...? Ay, no sé, Anaí es la rubia Anaí la rubia ¿La otra? No, en el celular no tengo ¿Quiere que le enseñe la... ¿Le enseñe la toda? Mira, le voy a enseñar lo que grabamos La Anaí que le grabamos a la presentadora A la cantante ¿La presentadora? Sí, esa fue vos, ¿no? ¡Ah! Mira, mira, mira Ah, sí, esas están ahí No están ahí, es la de pelo rojo Ah, la de pelo rojo se llama... Mira, mira, mira Mira esto, mira esto ¿Qué tiene que ver la toma del acero? Mira Ahí está, lástima que la cámara no tenía más Zoom Porque no le hubiera llegado al día De la cámara Te lo hubieran metido hasta adentro Le hubiera metido hasta el fondo Y bueno, la pasamos súper bien Vimos esas chicas tan guapísimas Sí, no, y bueno Los dos chavos Porque no había perdido Pero estuvo súper bonito el concierto Un show increíble Las luces y toda la energía que le metieron Estuvo muy bueno Realmente, muy buen concierto Y bueno, nosotros nos vamos a ir a un lugar Donde haya mucho más diversión Más ambiente Más música, porque... La fiesta nunca termina Si soy revertida Cuando te quiero estar allá Si soy revertida Cuando los pies se va a te llen Si soy revertida Cuando me juego estarlo bien Si soy revertida Cuando los sigo a los demás Si soy revertida Cuando te quiero estar allá Si soy revertida Cuando me empiezo al DJ, quiso repetir Cuando me empiezo al DJ, quiso repetir